Ahora hemos cubierto la parte de conceptos básicos de fotometría. Ahora vamos a ver o vamos a platicar un resumen breve de las leyes de iluminación. Y por último, el método de cálculo de punto por punto que tienen implementados los software de cálculo automatizado en alumbrado para interiores y exteriores. Las leyes físicas de iluminación, pues básicamente las que nosotros nos atañen o nos interesan son dos. La primera es la ley inversa de los cuadrados y la segunda es la ley de Lambert o de coseno cúbico. Ambas leyes son primas hermanas, van de la mano, una codependiente de la otra. Pero la ley madre es esta que dice ley inversa de los cuadrados. Ahora, ¿por qué un ingeniero que desarrolla cálculo de alumbrado? ¿Por qué un ingeniero que desarrolla iluminación de un estadio, de interiores, de un patio a maniobras de camiones, lo que sea? ¿Por qué tiene que conocer forzosamente estas leyes? Les presento la primera ley, que es la ley inversa de los cuadrados. Esta ley nos dice, es una división muy básica, muy sencilla, y nos dice que la cantidad de iluminación denotada por la variable E, la cantidad de luxes que se desarrollan en las superficies de los objetos es directamente proporcional a la cantidad de luz que emite la lámpara o una fuente. Entre más lúmenes emita una lámpara hacia la superficie a iluminar, mi lógica me indica que va a haber más luz. La superficie va a estar más iluminada, por eso estas variables son directamente proporcionales. Y hay una segunda variable que dice que la cantidad de iluminación producida en la superficie de los objetos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente que emite la iluminación con respecto a la superficie que ilumina. Esta ley es muy básica, esta ley es muy sencilla de interpretar, pero ojo, tengan mucho cuidado con este cuadrado. Este cuadrado es el diablo metido en esta ecuación, porque si ustedes no logran percibir el efecto que tiene este cuadrado en el denominador de esta división, estamos muy propensos a diseñar con muchos errores y al final del día no cumplir con la calidad de iluminación que los clientes nos solicitan en un diseño de alumbrado. Es decir, que si yo en mi dormitorio compro una lámpara de 100 watts que emite 2,500 lúmenes y si la sustituyo por una de 200 watts que emita, no sé, 3,000 lúmenes a mayor cantidad de flujo luminoso va a haber mayor cantidad de luxes desarrollados. La lámpara de 200 watts va a dar más luz que la de 100, entonces esta codependencia lineal pues es muy clara. Pero el que me preocupa es el denominador. El denominador no es directamente proporcional, es inversamente proporcional y no con una linealidad de uno a uno, una relación de uno a uno, dos a dos, tres a tres. Aquí es inversamente proporcional al cuadrado de esta variable, que significa que con poquito que muevas esta distancia de separación entre la lámpara y el objeto que iluminas, con tantito que la muevas hacia arriba o hacia abajo, el impacto que va a tener esta distancia de separación es abrupta en la cantidad de iluminación. Por ejemplo, caso uno, tengo un objeto iluminado que está separado a un metro de separación de esta lámpara que emite una candela en esa dirección. Este, una candela sobre un metro cuadrado, entonces la ecuación me dice que uno, una candela entre un metro al cuadrado, pues entonces me da un lux. Yo aquí tengo un lux en un metro cuadrado de superficie iluminada. ¿Qué pasa si duplico la distancia de separación entre la fuente y la superficie iluminada? Lo que dice la ecuación es que al duplicar la distancia de separación entre la superficie iluminada y el punto que emite esa iluminación, entonces van a generarse dos efectos. Número uno, que el área iluminada se cuadruplica, pero la cantidad de iluminación que yo tenía originalmente aquí no se va al doble, no se, no se, no se hace, no se divide en dos, sino que pierdes un 75% de la cantidad de iluminación original que tenías en este punto. Entonces, como pueden observar, el efecto es de que yo doblo esta variable, doblo la iluminación, triplico esta variable y triplico esta variable también. No, aquí no, con tantito que muevas el denominador, pierdes un cuarto, un noveno, si triplicas la distancia de iluminación. O sea, que de una unidad que yo tenía aquí, aquí yo voy a tener solamente un noveno, pero ojo, el área iluminada va a ser mayor, va a ser una relación de 3 por 3, 9 metros cuadrados respecto a un metro cuadrado que yo tenía aquí. Esto es muy importante que lo tengamos en conciencia durante un desarrollo de iluminación, porque la variable más importante en el diseño del umbrado siempre va a ser lo que le conocemos, distancia de separación entre el luminario y el suelo o el objeto iluminario, es decir, la altura de montaje del luminario. Cuando vamos a iluminar un soriano, un cosco, lo que sea, el dato fotométrico más importante del diseño es saber a qué altura de montaje voy a colgar mis campanas, mis luminarios, mis racks de iluminación. Y que, sobre todo, que esa distancia, si el arquitecto me dice que es una nave de 15 metros de altura, muy alta, y el arquitecto me asigna y me asegura que a 12 metros va a ser mi plano de iluminación, mi plano de montaje iluminario, pues entonces yo esa variable la tengo que indiscutiblemente respetar y que nadie me la mueva en un futuro, porque si me mueven a esa distancia que me digan, oye, siempre no eran 12 metros, eran 15, o eran 13, o eran 9, pues el impacto que yo voy a tener en la cantidad de iluminación que yo quiero desarrollar, pues va a cambiar abruptamente. Tengan mucho cuidado con eso. La ley inversa de los cuadrados juega con cantidad de luz y con la distancia en metros o en pies de distancia de separación entre el objeto iluminado y la fuente que lo produce. En campo, esta D se sustituye por esta MH. Esta MH es, por sus siglas en inglés, altura de montaje de iluminario. Una restricción que tiene esta ley inversa de los cuadrados es que, como ya saben ustedes, este vector de intensidad luminosa medido en candelas tiene que incidir perpendicularmente, es decir, en cuadratura, con la superficie que voy a iluminar. Esta ecuación se invalida cuando este ángulo de salida de la luz es distinto a uno de cuadratura con respecto a la superficie que voy a iluminar. Ahí ya esa ecuación es completamente anulable, no vale. Ahí se tiene que aplicar entonces la ley de coseno cúbico o de Lambert. Hasta aquí, la teoría básica es muy clara. Son dos leyes, la ley inversa de los cuadrados, la ley de Lambert o de coseno cúbico. Esta es la ecuación madre que me dice que, pues, entre más cantidad de luz emitan mis lámparas, mayor luz voy a tener en el plano de trabajo y que entre más separado esté mi fuente de iluminación respecto a la superficie que ilumino, pues menos luz voy a tener, pero gano área según esta imagen que les comparto aquí. Pues hasta ahorita me queda muy claro que esta variable es la más importante en diseño y que no me la deben de mover durante el diseño. Si yo hago un diseño suponiendo 12 metros de altura y luego el arquitecto me dice que era 9, yo le tengo que volver a recotizar mis servicios porque yo ya hice el cálculo con una altura original y luego hubo una modificación en el proyecto. Esto es un segundo cálculo, es un segundo costo, es un segundo proyecto que yo tengo que cobrar porque ahora tengo que recalcular, tengo que hacer reingeniería. Con esto que acabamos de ver, tengo un caso original, vamos a suponer que se desarrolló el cálculo de iluminación de esta nave o esta bodega que están viendo en pantalla. La altura original de la nave son 12 metros, entonces con esta distancia de separación de la cadena de la superficie de la nave a donde tengo mi luminario son 2 metros, pues entonces yo supongo que de luminario al suelo son 10 metros, la altura total de la nave son 12 metros. Entonces, yo diseñé con 10 metros de altura y coloqué estas campanas con esas curvas, con ese arreglo fotométrico que ven ustedes en pantalla. Cuando subo el switch, cuando energizo el equipo de iluminación, hizo facto. En el plano de trabajo que es el suelo donde van a andar los montacargas, donde van a andar las personas, genero 600 lux promedio en toda esta superficie. Me voy a las normatividades mexicanas vigentes en materia de iluminación y me dicen que con 580 luxes yo cumplo con la tarea visual que tengo que entregar en esta nave de proceso o bodega o lo que ustedes quieran que sea. Todo bien, ese es el caso original. Yo le entrego al arquitecto este diseño con estas luminarias, con esas distancias fotométricas y cumplo con la norma. Y resulta que el arquitecto me dice, ¿sabes qué? Y que me equivoqué. No eran 10 metros de altura, son 11 los que tienes que considerar. Entonces le tengo que recortar a la cadena un metro y este sistema de iluminación tiene que irse hacia arriba un metro. Ya mi altura fotométrica cambió. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué creen que suceda con la iluminación que tenía originalmente en el piso? Que era de 600 luxes. ¿Qué creen ustedes que suceda? Según la ley inversa de los cuadrados que tenemos aquí, ¿qué creen que suceda? Porque el arquitecto me dijo que tenía que subir las lámparas un metro para arriba, hacia el techo. De 600 luxes. A ver, vamos a escuchar a Luis Javier. Va a haber más o menos iluminación en el suelo, Luis. Adelante. Sí, buenas noches. Va a ser, va a haber mucho menos porque se va a hacer más para arriba las lámparas y eso es como si estuvieras cambiando la fórmula. Muy bien. Correcto. ¿Y qué va a pasar con el área iluminada de la nave? Va a ser mayor porque va a estar más arriba de las lámparas. Eso, muy bien. Gracias, Luis. Sí, es correcto. Fíjate, con el simple hecho de recortarle un metro a la cadena porque se equivocó mi arquitecto, mi diseñador o un ingeniero, lo que sea que se haya. O yo me equivoqué. ¿Sabes qué? Me equivoqué. No eran 10 metros, eran 11. Recórtale la cadena un metro. Bueno, acuérdate que la norma me pedía 580 luxes para poder decir que esto es un diseño óptimo según las normas oficiales mexicanas, la 025 STPS. Y por ese detallito, un metro que le recorté, me voy a 450 luxes. ¿Qué pasó con los 580 que me pedía la norma? Ya no los cumplí, ya incumplí. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿cómo logro recuperar estos 450 luxes hacia 600 nuevamente con este cambio que logré hacer aquí? Imagínate que tú estés en campo y te estés enfrentando a esta situación. ¿Qué le proponen al cliente? Oye, pues sí, cierto, fíjate que ya abajo se nos apagó la luz, ¿verdad? Ya se nos fueron de 600 a 400 luxes, pero lo resuelvo ¿cómo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo solucionan esta problemática? ¿Qué harían? Adelante con las opiniones. Adelante, Eric, lo escuchamos. Pues puede ser que se pongan más más luces, poner más candelas y no sé si se llamen así. Ándale, o sea, tú dices que instalar más equipo de iluminación. Sí, o ver si hay la manera de que sean, de que den más intensidad de esas mismas. Ojo, ojo con esto. Si yo fuera el dueño de la nave y yo te contrato a ti como ingeniero, yo te voy a decir a ti, tú me dijiste que con este arreglo, con estas luminarias y con esa inversión de un millón de pesos que hice, abajo me ibas a dar 600 luxes y luego resulta que no me los das. Y luego tú, ingeniero, me dices que para poderme dar 600 luxes me dices que ahora tengo que hacer una reingeniería, que tengo que poner e instalar más equipos de iluminación o me dices que tengo que quitar la lámpara de 200 watts y poner una de 400. ¿Quién va a correr con ese cargo, Eric? Yo no te voy a pagar, así que ve sacando de tus ahorros para que me vayas comprando el equipo de iluminación y con tu propia mano de obra me instales el refuerzo que requiere este sistema de alumbrado para que abajo me dé 600 luxes. Porque firmamos un contrato, firmamos un contrato donde dice que por un millón y medio tú me ibas a dar aquí abajo 600 luxes y no lo estás cumpliendo. Estás incumpliendo una cláusula de nuestro contrato de trabajo. A ver, Eric, ¿qué me contestas? Adelante, Luis Ángel, lo escucho. ¿Y no podemos tener la opción de bajar las iluminarias? Ok, bajamos las luminarias, a ver, entonces, ahí, un técnico le dice al ingeniero, pero es que no se asuste, el cliente lo está asustando que lo va a dejar sin dinero y sin chamba y luego sale otro ingeniero y le dice no, pues baja las cadenas, a ver, y si bajan las cadenas, ¿qué haría? ¿Qué le va a pasar al sistema de iluminación antes de que mueva la diapositiva? Platícame, bajo la cadena a un metro, o sea, de dos original me voy a tres, ¿qué le va a pasar al sistema de iluminación con lo que ya aprendiste ahorita? Adelante. Debería de reponer la pérdida que habíamos tenido. Entonces va a aumentar la intensidad de la luz que vamos a tener abajo. ¿Y qué le va a pasar al área? Adelante, Jesús o Diana Paola. Va a estar sobre iluminada y pues puede ser contraproducente. Es que todo eso que comentan es lo que va a suceder. Si bajo la cadena fíjate lo que puede llegar a suceder, va a estar sobre iluminado ahora y el área iluminada va a reducirse. O sea que fíjate cómo debo de estar. Ojo con esto. Esto es lo correcto. Tú, yo te pagué un millón y medio para que me instalaras estas luminarias y me dieras esta área con 600 lux. Además, que te equivocaste en el diseño y le recortaste un metro ahí a las cadenas y me das un área mayor que la que requiero, pero con bien poquita iluminación. No cumples y la otra alternativa que el ingeniero comentaba, pues baja la cadena. Pues si bajo la cadena de 600 me voy 800 pero y luego el área se me hace más pequeña. ¿Todo por qué? Pues porque yo sé que eso va a pasar porque conozco la ley inversa de los cuadrados. Una ecuación del libro, si yo no entiendo esta división simple, sencilla, por más fácil que se vea de interpretar en esta lámina, si yo no la interpreto y yo no la entiendo y yo no la sé aplicar afuera, voy a andar con estos temas batallando. Yo voy a andar batallando con esto y lo voy a andar poniendo y luego con esto te quemas con el cliente. El cliente no te vuelve a contratar. Esta constructora no sabe iluminar. No vuelvo yo a tener un contrato con ellos de trabajo y si era una soriana de 40 sorianas más que iban a hacer, ya las perdiste. Se te fueron de las manos. ¿Todo por qué? Pues por no saber una división. ¿Alguna duda o comentario del ejercicio que acabamos de hacer? Cambio. Cambio. ¿Cuál sería la solución? La solución es cualquiera de estas dos. Cualquiera de las dos. Pero si es la de arriba tienes que reforzar la iluminación, tienes que instalar más luminarios para elevar este 400 a 600. Y si es esta, la solución, la de abajo, pues entonces lo que tendrías que hacer es separar, abrir las luminarias, no es más que aquí ya dejaste la instalación eléctrica, el condulete, el cóndulo, y los registros. O sea, en las dos te va a costar mucho dinero corregir este error que de origen pudiste haber corregido. Entonces, cuando también, y ojo ingenieros, cuando te digo un arquitecto, ¿cuánto me cobras por el diseño de iluminación de esta nave? Y tú le digas, este, te cobro 25 mil pesos y el arquitecto o el ingeniero civil de volar te van a decir, oye, pero ¿por qué tanto? Espérame, pues, pues me costó entender esto, ¿verdad? Me costó saber la teoría básica, me cuesta saber entenderle al software, me cuesta entenderle, la experiencia cuesta, 25, 30 mil pesos es lo que cuesta el diseño. Oye, pero el software lo hace y lo haces en uno o dos días y luego ¿qué? Ah, pues hazlo tú entonces y ahorrate los 30 mil pesos, ¿verdad? Y luego lo intenta hacer y vámonos, cae en uno de estos dos casos y luego te andan hablando y que te dicen, no, mejor, mejor ayúdame porque me equivoqué, ¿verdad? Entonces, es aquí donde yo necesito que ustedes sean sensibles a la teoría que les pido que lean, a los ejercicios que les pido que hagan, a que agarren el software y que realmente le inviertan el tiempo que se requiere para moverlo, para evitar caer en estos casos que son el pan de cada día con muchas constructoras que no saben de iluminación, esa es la realidad. y todavía para hacerlos llorar un poco más, pues esta ecuación es del libro, esta ecuación nada más en los libros se ve, en la realidad esta ecuación muy poquitas veces se da en la práctica, ¿por qué? porque resulta que esta ecuación de la ley inversa en los cuadrados o es perpendicular hacia el suelo o es perpendicular hacia la pared, pues espérame, ¿y qué pasa si yo tengo mi mesa de trabajo aquí a 40 grados respecto a la vertical? si yo tengo aquí una soldadora a 30 grados de la vertical entonces significa que esta ley ya no la puedo aplicar y la respuesta es no, uy, pues qué chafa ley, no, espérame, no es que la ley inversa en los cuadrados sea chafa, entonces tienes que adecuar esta ley inversa a cualquier ángulo de salida de la luz, eso lo hizo la ley de coseno o la ley de coseno cúbico o la ley de Lambert, la ley de coseno cúbico es es prima hermana de la ley inversa de los cuadrados nada más que esta ya tiene la geometría analítica para poder adecuar el cálculo este y entre de cuadrado respecto a senos y cosenos para cualquier ángulo de salida de la luz, es decir, es la ley inversa de los cuadrados pero sin importar el ángulo de salida de la luz, ya no importa si va a 90, si va a cuadratura con la superficie o no, ya en cualquier ángulo de salida de la luz esta ecuación me permite calcular los luxes en cualquier punto en el espacio, eso es lo que hace la ley de coseno cúbico o ley de Lambert, ojo con esto, si el vector de intensidad luminosa o las candelas realmente son vectores, entonces como cualquier vector se puede descomponer en dos componentes, este vector y ángulo de teta se puede descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal, ojo con esto, estas dos componentes nos van a generar dos iluminaciones distintas, una sobre el suelo y otra sobre la pared, entonces, por ejemplo, en un diseño de un Soriana me van a pedir dos iluminaciones objetivos, una sobre el suelo donde van a andar caminando las personas y la más importante sobre el producto, aquí el ingeniero que desarrolla esta ingeniería tiene que cumplir con los 200 luxes en el suelo y también tiene que cumplir con los 500 luxes en el producto porque si no, no vende, no se ve el producto. ¿Cómo logro tener dos planos de trabajo distintos? Pues por la descomposición vectorial que acabamos de hacer según la ley de Lambert. Un vector que sale de un luminario y ángulo de teta se puede descomponer en un vector que es completamente perpendicular al suelo y en otro vector que es completamente perpendicular a la pared y estos dos vectores son los que que generan estos dos planos de trabajo. Entonces Lambert ya nos da esa facilidad de poder trabajar en uno o en otro plano en el vertical o en el horizontal. Ojo, cuando un cliente te diga quiero 500 luxes según la norma tal quiero 500 luxes sobre el plano vertical es sobre el rack, ¿verdad? Sobre la cara del rack. Quiero 200 luxes sobre la horizontal es sobre el piso y tienes que cumplir con las dos. No se vale que te entrego 200 luxes en el piso y te entrego 300 en el rack. Eso no se ve bien, no cumples, te van a rebotar tu diseño. Entonces, todo esto revela la importancia de entender las leyes básicas de la iluminación que al llevarlas a la práctica nos van a permitir a esto a vender los diseños de forma adecuada. Entonces, como cualquier vector el triángulo de Pitágoras se cumple y si ustedes quieren echar la matemática se van a dar cuenta que los luxes en el suelo o en el plano horizontal no es más que directamente proporcional a las candelas que emite la lámpara inversamente proporcional a la altura de montaje luminario por un coseno cúbico y los luxes en el plano vertical serían directamente proporcional a las candelas que emite el luminario inversamente proporcional a la altura de montaje luminario por el coseno cuadrado del ángulo de la salida de la luz por un seno lineal del ángulo de la salida de la luz. Esto es realmente la matemática que tienen programados los software como el Dialux como el AGI como el Visual Lighting todos esos programas tienen estas ecuaciones aparte el método de lumen programado para poder calcular exactamente lo que es pues la parte matemática del cálculo de iluminación. Con esto terminamos la charla de la noche de hoy pasamos a las dudas yo aprovecho para detener la grabación.